Música Déjate ya de llorar No se olvide, cobarde Cuanto cariño se va No hay que extrañarle que no vuelva más Cuando un cariño se va No hay que extrañarle que no vuelva más No le demuestres pesar Que no lo vale Busca consuelo y verás Feliz mañana que no vuelva más Déjate ya de llorar No se olvide, cobarde Que no vuelva más Hay ingratitudes de amor Hay que olvidarla Muerte es el corazón Alguien te mata Que no vuelva más Ingratitudes de amor Hay que olvidarla Que no vuelva más A quien te mata Y sin ti Con el quebranto Hay que aprender a olvidar Deja a tu llanto Que no vuelva más Hay que dar a la vida Cantar Fíjate que la vida Es avanzar No se olvide, que no vuelva más No se olvide, que no vuelva más No se olvide, que no vuelva más